Resacar a Damari de este programa de noticias y meterla donde siempre triunfó. Para mí esto no es una novedad, me parece que... Telemundo estaría pensando en ponerla de mala en vez de buena. Los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso. Ella no es a Damari, a Damari era la chica con sobrepeso que siempre tiene alguna otra que... Aunque muchas personas no se lo creen, hay una desafortunada noticia que se ha hecho presente no solamente para los seguidores del programa Hoy Día, sino también para los mismos conductores que allí laboran. Y es que en los últimos días se han venido haciendo algunos cambios en todo el staff que labora en el programa de Telemundo. Pero lo que nunca nadie se imaginaba es que definitivamente el programa estaría en su recta final. Pues aparentemente Telemundo estaría contemplando la idea de sacar de su programación al programa Hoy Día. Todo esto según la información que recientemente estuvieron compartiendo los conductores del programa Chisme No Like. O te está de decir que los días de hoy día están contados. Se dice entonces que el programa matutino de Telemundo tiene los días contados. Y que después del Mundial de Qatar 2022 saldría del aire. Pues del Mundial Hoy Día cambia de nombre. Esta versión manejada por los conductores de Chisme No Like aseguran entonces un poco los destinos que van a tener los conductores del matutino de Telemundo una vez que este salga del aire. Realmente es muy triste, gente que se va a quedar sin trabajo. Y aseguraron además que aparentemente la decisión venía de los altos ejecutivos debido a que el programa no estaba cumpliendo con los rating estimados. Lo bueno de Hoy Día es que es un programa que es tan malo que te quedas durmiendo un rato más. Incluso los polémicos conductores de Chisme No Like estuvieron asegurando una posible fecha en la cual Hoy Día saldría del aire. Asegurando que tan pronto como termine diciembre ya no irían más. Y destacando también que cada uno de los integrantes del elenco de Hoy Día tendrían distintos destinos en cuanto a su carrera profesional. Nacho pasará al noticiero junto con la güerita mexicana. Pues por ejemplo en el caso de la conocida Chaparrita de Oro también aseguraron que ella se iba a mantener como animadora de las filas de Telemundo. Aunque sin embargo no se encargaron de especificar qué exactamente haría entonces Adamari López. Adamari López seguirá disfrazada de dama antigua porque... También informaron que por su parte Quique Usales iba a estar encargado de cubrir eventos de entretenimiento y alfombras rojas. Sin embargo el caso más particular sería el de la Chiqui Baby quienes aseguran tendría un destino muy incierto. Pues aparentemente hasta el momento siguen sin saber qué va a pasar con la bella conductora mexicana una vez que el programa Hoy Día simplemente desaparezca. Como siempre los conductores del programa Chisme No Like estuvieron asegurando tener las pruebas suficientes para poder afirmar entonces que es prácticamente un hecho que Hoy Día va a desaparecer. Incluso hasta se encargaron en bromear que el programa se llamaría Ayer Día. Así que tal parece que el destino de estos famosos conductores sería bastante incierto luego de diciembre. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.